¡Felicitaciones Mario por este lugar! ¡Qué lindo! Primero estamos pasando una noche maravillosa, una noche mágica. La verdad que sí, gracias a vos por venir loco, un lujo total. Bueno y aparte viene Moria, viene Nazarena Vélez. ¿No tenés miedo que pase algo entre Moria y Nazarena? Y esperemos. No, la verdad que no, está todo va a que bien. Aparte viene Cojulela ahora. Sí, viene Cojulela. Ah, Cojulela se dice. Sí, sí. Cojulela, un show número uno. La verdad que... Vamos a ver reggaetón entonces. A full. ¿Vas a mover a pelvis? Mucho. ¿Tu mujer no se pone celosa? No creo, ya está acostumbrada. Felicitaciones, me gusta mucho el lugar. La verdad está muy lindo. Gente, gracias por estar, un grosso... Un placer. De mucho tiempo. Feliz aniversario Nueva Mare. Dale, loco. Vamos a disfrutar. Sup delegado ayuda. Suscríbete. Damewartir. Dame por favor. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡El saludo esperado, Noria Barly! ¡Qué nada, mejor aún! ¡Está bien bien! Vamos, vamos a saludar, ahí está, muy bien, saludos, saludos después de esta campaña. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Bueno, Nasa, bienvenida a Nisma. ¿Cómo estás? Un placer siempre volver a Quilmes. Siempre es un placer estar acá en Quilmes en este primer aniversario de Nisma. Pasto aquí muy, pero muy grande en su depuesto. Bueno, qué revincimiento de la gente. ¿Cómo te quiere la gente, Nasa? Divino, divino. Amo estar acá en el INPA, amo estar en Guilmes, así que para mí es un placer, lleno de pinturas, lleno de una convocatoria maravillosa, y encima con mi hija, además de dos veces. Bueno, ¿cómo viene la laboral? Me da un beso con mi productora, con muchas propuestas, con muchos proyectos, Moria, que la tengo ahí. Me encantó haberme la cruzado, pero se encontré listo con la hija, así que bien. Bueno, recién tuvimos a saludar con Moria, qué lindo reencuentro. Súper, súper, se viene algo re lindo con Moria. Bueno, contanos qué sensación, porque ella se sorprendió también, y fue un lindo lado. No, no, porque venimos hablando así un montón, así que se viene una cena y algo preocupado por delante. Ahí, ¿trabajo por medio? ¿En serio? Contanos algo, teatro, televisión. Bueno, pero está todo bien, digamos, con ella, no sé. Bueno, un saludito para la gente de ENIGMA. ENIGMA, muchas felicidades, que se explota, es increíble, muy feliz de estar acá. Gracias. Bueno, acá estamos con Moria, Moria, impresionante la fiesta acá en ENIGMA, ¿no? Sí, divino, divino, y yo me voy ahora a descansar un poquito. Te hice una fusión en el Astros, cené con amigos y terminé la noche acá y ahora a casita, para celebrar el Día del Niño. Furor la foto con Nazarena, qué reencuentro. Ah, no, pero ya nos habíamos reencontrado telefónicamente, divina, divina, buena onda, buena vibra. ¿Van a trabajar juntos, las dos? No se puede decir nada. Todavía no. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!